Hola y bienvenido. Vue 3 está a la vuelta de la esquina. En breve, a principios de 2020, saldrá la primera versión restable y en Vue 2 tenemos la posibilidad de utilizar el plugin Composition API que nos provee un camino para utilizar Vue 3 dentro de un proyecto de Vue 2 para que tengamos un acercamiento y para que entendamos cómo va a funcionar esta nueva versión de Vue 3. Es importante tener claro que lo que va a aparecer en Vue 3 va a ser una nueva forma de escribir código que nos va a ayudar a crear aplicaciones más escalables. Al final es una mejora pero que no quita lo que nosotros ya sabemos. Es decir, el que sabe programar con Vue 2 va a saber programar con Vue 3 porque vamos a poder utilizar la misma forma que tenemos de hacer las cosas. Es decir, Mixings, Propiedades, Datos, Métodos, Computed Properties, Watchers... Vamos a poder hacer todo esto. Así que todo esto va a seguir funcionando. Hay algunas cosas que van a cambiar. Por ejemplo, el almacén de datos que trabajamos, Vue, que va a tener un pequeño cambio. A día de hoy hay uno que se llama Piña, se pronuncia Piña, se escribe Piña y es una prueba que están haciendo para ver si se adapta a las necesidades y si finalmente puede ser algo estable. Pero de momento es una prueba para tener un almacén dentro de Vue 3. Lo que vamos a ver en este vídeo va a ser una pequeña introducción para que tú puedas ver qué es lo que se viene con Vue 3 y qué es lo que nos va a ofrecer esta nueva versión del framework. Que como ya he dicho y vuelvo a repetir, nos va a ofrecer compatibilidad total con las versiones anteriores de Vue. En este caso con la versión 2 de Vue. Lo que tenemos que hacer es tener un proyecto con Vue 2 e instalar el plugin Vue Composition API. Bien, para ello yo ya tengo un proyecto Vue 3 Composition API y le voy a añadir utilizando JARP Vue Composition API. Una vez ha finalizado la instalación, lo que tenemos que hacer simplemente es abrir nuestro proyecto y venir al archivo src main. Aquí en este archivo, justamente aquí, podemos hacer el import de Vue Composition API y utilizarlo en forma de plugin, así de simple. De esta forma ya tenemos instalado en un proyecto con Vue 2 la nueva API que nos va a ofrecer el camino para trabajar con Vue 3 dentro de un proyecto de Vue 2. Así que ahora simplemente JARP SERV y con esto ya vamos a poder lanzar el servidor de desarrollo y tener un proyecto con Vue 2 completamente funcional utilizando la nueva API. Bien, aquí tenemos el proyecto. Y de momento podemos ver que nada cambia, tenemos un proyecto igual que siempre y no tenemos de momento ninguna novedad. Vamos a cerrar este archivo, vamos a eliminar este componente, por ejemplo, el componente Hello World, lo eliminamos y venimos al archivo app.vue, eliminamos todo el resto del componente Hello World, así, y volvemos de nuevo al navegador. Podemos ver que tenemos ahora simplemente la imagen, el logo de Vue, y lo que vamos a hacer aquí es un pequeño ejemplo. Bien, lo podemos hacer directamente en el app.vue, lo podemos hacer en un componente, lo podemos hacer donde queramos. Eso es lo de menos. En Vue 3 lo que vamos a tener va a ser una nueva opción en forma de método llamada setup. En lugar de tener data, en lugar de tener methods, en lugar de tener computed, en lugar de tener mixings, en lugar de tener watch y en lugar de tener ciclo de vida de un componente, lo podemos meter todo dentro del método setup. Bien, aquí podemos hacer lo que queramos. Podemos definir datos, podemos definir métodos, podemos definir computed, podemos definir watchers, y podemos definir el ciclo de vida del componente. Todo desde aquí. Incluso la emisión de eventos. Emisión de eventos al root y emisión de eventos al componente, padre, cuando lo estamos utilizando en forma de componente. Así que desde aquí vamos a poder hacer lo que necesitemos. ¿Cómo? Nosotros aquí, yo voy a intentar explicarte un ejemplo muy sencillo para que veas lo que podemos hacer. Una pequeña aplicación de contador para que tú veas lo que vamos a poder hacer y la forma en la que lo vamos a tener que hacer en las nuevas versiones. Pero siempre vuelvo a hacer hincapié de nuevo en que esto es completamente opcional. No es un requisito, pero si quieres hacer aplicaciones que puedas escalar de forma fácil, utilizando la composición que nos ofrece en este caso para desarrollar código en Vue 3, tendrás que conocer esta forma y familiarizarte con ella. Lo primero que vamos a hacer es, aquí arriba vamos a hacer un import y lo vamos a hacer from Composition APA. ¿Bien? ¿Qué podemos importar de aquí? Podemos importar, por ejemplo, ref. ¿Qué es ref? Es una referencia, es una forma de definir datos para nuestro componente. Por ejemplo, const counter es igual a ref 0. Bien, aquí ya tenemos una variable llamada counter que utiliza algo que se llama ref y le pasamos un valor. Aquí pasamos valores primitivos y ref lo que nos retorna es un objeto de tipo ref value y lo que nos ofrece esta referencia es la posibilidad de convertir esto en un objeto con una propiedad value. ¿Bien? Esa propiedad se puede mutar, la podemos cambiar y podemos hacer lo que deseemos con ella. ¿Cómo hacemos que este dato esté disponible en la template? Pues muy sencillo, hacemos un return y aquí simplemente pasamos counter. ¿Bien? Si volvemos al navegador, vamos a refrescar por si acaso, vamos a venir al app, podemos ver que aquí ya tenemos dentro de data, tenemos el counter que es justamente el dato que acabamos de definir. Así que si nosotros aquí definimos un párrafo y ponemos aquí la variable counter y volvemos al navegador, podemos ver que aquí tenemos un 0. Así de sencillo es el paso de datos desde el setup a la template. ¿Bien? Ahora bien, si queremos mutar este dato, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos llamar una función desde este método, desde el método setup, para poder interactuar con ella desde la template? Debe quedar clara una cosa, en el setup perdemos el contexto, no tenemos acceso a this. ¿Bien? Es una de las claves del método setup. Pierde el contexto del componente, pero en cambio aquí tenemos un par de cosas, props y context. ¿Bien? Así que con estas dos cosas serían las props del propio componente y el contexto del componente. Aquí podríamos acceder a un montón de cosas. Te invito a que investigues un poquito si te interesa, para que veas qué es lo que nos ofrece props y context. Bien, si quisiéramos definir un método, no podríamos definirlo como lo hacemos siempre con methods y llamarlo desde aquí, sino que tendríamos que hacerlo desde aquí. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, podemos definir una constante que sea increment y podríamos decir simplemente que counter.value++. Bien, con esto lo que hacemos es simplemente incrementar. Date cuenta que accedemos al value y nosotros aquí estamos definiendo simplemente una constante que es de tipo, es una referencia y que el valor inicial es cero. Cuando queremos modificar un valor de una referencia, lo que tenemos que hacer es counter.value, en este caso, plus plus, incrementamos y si quisiéramos decrementar, lo que haríamos sería const decrement sería igual a lo siguiente. Counter.value y restamos, ¿bien? De esta forma incrementamos y decrementamos. Bien, tenemos un par de funciones, pero ¿cómo las llamamos aquí? Pues muy sencillo, increment y decrement. Si venimos al navegador podemos ver que ahora tenemos además de counter, decrement, que es una función, y también increment. ¿Cómo podemos llamarlas? Pues como lo hemos hecho siempre. Bien, definimos un button y en el evento click llamamos a increment. Bien, y aquí ponemos incrementar. Y aquí abajo, en lugar de increment, podemos llamar a decrement y en lugar de incrementar, decrementamos. ¿Sí? Solo por hacer esto, si venimos de nuevo al navegador, tenemos los dos botones y como puedes ver, podemos incrementar y podemos decrementar el valor. Así que, más o menos, esto es lo que tenemos que conocer de la nueva versión que se viene de Vue 3 y de lo que nos ofrece. En teoría, bueno, parece bastante sencillo, pero es mucho más complejo que esto, porque la idea es aprender a desarrollar aplicaciones escalables, no simplemente utilizar el método setup, sino muchas más cosas y, sobre todo, entender todas las posibilidades que nos ofrece Composition API, que al final, cuando tengamos la nueva versión de Vue, la versión 3, simplemente tenemos que hacer import from Vue e importar aquí todas las cosas que podamos necesitar. Será justamente eso. Justo ayer, publiqué un nuevo curso, 26 de diciembre, en un curso de desarrollo web en mi plataforma, donde tratamos durante 46 minutos el trabajo con Vue Composition API desde cero y, bueno, vemos el trabajo con componentes, el ciclo de vida de los componentes, trabajo con Watchers, Computed, Methods, Composition API, para poder desarrollar aplicaciones escalables, ver el camino, hacer peticiones a APIs, utilizando el ciclo de vida de los componentes, utilizar refs, como hemos visto, emitir eventos y la configuración completa del método setup. Bien, así que esto es todo lo que vamos a ver en este curso. Si te interesa, te invito a que te suscribas a la plataforma. Aquí tienes todas las membresías, todos los planes y, bueno, cualquier duda que puedas tener, vamos a estar sacando más material nuevo sobre Vue 3 en breve, en cuanto salga la versión y vamos a estar desarrollando muchos proyectos para que tengas un camino completo, sencillo, para que puedas avanzar en la nueva versión de Vue 3 para el desarrollo de aplicaciones escalables. Un saludo y gracias por tu tiempo.